Hola, espérenme un momento. Me voy a quitar mi cubrebocas, tomándolo por las agarraderas, lo voy a doblar a la mitad, cuidando de no tocar la parte exterior, y lo voy a guardar en una bolsita de plástico. Recuerden que esto es muy importante para cuidar de nuestra salud y la salud de quienes más amamos. ¿Cómo están, niñas y niños de segundo grado de primaria? Espero que muy bien y que en su casa también estén bien. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Hoy nos toca la clase de artes y el profe Lalo nos va a tener una sorpresa. Nuestro tema es canto, bailo y dibujo para expresar mis emociones. Suena interesante, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida al profe Lalo. ¡Profe Lalo! Hola, Alexia, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, niños, ¿cómo están todos en casa? Esperemos que estén muy bien. Déjame guardar mi cubrebocas. Igual procurando no tocarlo del centro y guardarlo en una bolsita. ¿Cómo están todos? ¿Muy bien? Muy bien, muy emocionadas y emocionados de comenzar esta clase, porque en la clase de artes siempre descubrimos cosas nuevas, nos movemos, aprendemos música. Está padrísimo. ¿Verdad que sí? Y vamos a mandarles un saludo con el corazón a todos los niños y niñas en casa, esperando que se encuentren muy bien. Saludos también a todos los profes, a todos los padres de familia y que todos estemos muy contentos. Y hoy haremos actividades muy divertidas. Esto nos va a ayudar a entender un poquito cómo hacer una composición artística. Vamos a retomar un poco todo lo que ya hemos trabajado en las clases anteriores. Vamos a hacer una composición con ritmo, con baile y también interactuando un poquito con nuestras emociones y sobre todo teniendo mucha creatividad. Y estar concentrados, porque hoy sí necesitamos que estén atentos, 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 porque vamos a coordinar los movimientos, la voz y también el baile. ¿Qué te parece? Nos encanta bailar, cantar y al mismo tiempo expresarnos. Suena padrísimo. Exacto. Y es muy importante, niños y niñas, que tengamos un espacio para poder realizar nuestras actividades de expresión artística. Podemos realizarlo en cualquier espacio, por ejemplo aquí en el salón, o también en casa podemos estar en la sala, en nuestro cuarto, en un parque, siempre cuidando nuestra zona de distancia. Y lo más importante de eso es que nos aseguramos de que nuestro espacio está seguro, de que está libre de objetos y sobre todo que cuidemos nuestra salud, nuestra integridad y que podamos desplazarnos sin ningún riesgo. Entonces, niños y niñas, es importante que empecemos a adecuar nuestro espacio. Nosotros ya estamos listos para iniciar la sesión. Y entonces vamos a hacer un juego primero que vamos a ver en un video. Vamos a aprendernos la secuencia con este juego, con esta bonita canción que nos proponen, para después tratar de reproducirla aquí nosotros en compañía de los niños y echar a volar toda su imaginación para tener gran creatividad. ¿Qué te parece? ¡Ay, padrísimo! Pero recuerden, presten mucha atención, niñas y niños, porque vamos a utilizar muchas partes de nuestro cuerpo, vamos a cantar y tenemos que estar muy pendientes para no perdernos, para ir todos en el mismo ritmo. Bien, entonces, para quitarnos un poquito los nervios, vamos a respirar profundamente, exhalamos despacio, lo mantengo, lo mantengo y afuera. Otra vez adentro y afuera. Entonces, yo creo que con eso es suficiente, listas niñas y niños, vamos a realizar entonces nuestra actividad y vamos a ver el siguiente video. Sí. ¿Están aburridos? Vamos a hacer un juego. Es el juego del Ayepo. Ahí les va. Una, dos, tres. Ayepo y tatayepo, ayepo y tatayepo. Ayepo y tatayepo, y tukitukiyepo, y tukitukiye. Ayepo y tatayepo, y tukitukiye. ¿Qué tal? ¿Les salió bien? Bueno, vamos a hacerlo ahora en cámara lenta. ¿Listo? Una, dos, tres. Ayepo y tatayepo, ayepo y tatayepo. Ayepo y tatayepo, y tukitukiyepo, y tukitukiyepo, y tukitukiye. Ayepo y tatayepo y tatayepo. ¿Qué tal? ¿Ahora les salió mejor? Más o menos. Bueno, ¿qué les parece si ahora lo hacemos a velocidad normal, volumen normal? ¿Listo? Una, dos, tres. Ayepo y tatayepo, ayepo y tatayepo. Ayepo y tatayepo, y tukitukiyepo, y tukitukiye. ¿Qué tal? ¿Lo podemos hacer más rápido? ¿Sí? Bueno, está bien. Prepárense. Una, dos, tres. Ayepo y tatayepo, ayepo y tatayepo, ayepo y tatayepo. Ayepo y tatayepo, y tukitukiyepo, y tukitukiye. ¿Podemos ir más rápido? Ay, sí. Bueno, relájense, por favor. Saquen un poco el nervio. Ahora sí, si me equivoco, no me hagan caso. Ustedes sigan. Lo hago a propósito, nada más para ver si están poniendo atención. Rapidísimo. Una, dos, tres. Ayepo y tatayepo, ayepo y tatayepo, ayepo y tatayepo, ayepo y tatayepo, y tukitukiye. ¿Lo podemos hacer más rápido? ¿Sí? Y va, una, dos, a toda velocidad, a toda velocidad. Una, dos, nada más respiren profundo, tranquilos. ¿Listo? Una, dos, con todas sus ganas y a volumen alto. Va, una, dos, tres. Ayepo y tatayepo, ayepo y tatayepo, ayepo y tatayepo, ayepo y tatayepo, y tukitukiye. ¿Cómo le salió? Espero que mejor que a mí, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el juego de la yepo. ¡Qué divertido! Sí, pero también muy complicado, ¿verdad? ¿Qué tal que tratamos de hacerlo como ella lo hizo? Estoy bien nervioso. A ver, vamos a ver. Vamos a aflojar nuestro cuerpo. Más o menos me acuerdo. Nos aprendemos primero la canción. A ver. Niñas y niños, ¿se la aprendieron? Está un poquito complicada porque recuerdan que ahora tenemos que coordinar, hacer muchos movimientos y entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo despacio a ver qué tal nos sale. Primero, ¿hacía qué? Ok. ¿Palmadas? Sí. Entonces, epo y tatayepo. No, ¿cómo era? ¿Cómo era? Epo y tatayepo. No, epo y tatayepo. Ok. ¿Ah, sí? Sí. Epo y tatayepo. ¿Qué tal que nos aprendemos la canción? Ok, sí, mejor. Y después hacemos nuestra propia propuesta. Muy bien. Igual los niños pueden ir pensando en casa qué es lo que tenemos que hacer para que nos salga la canción. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, repiten después de mí. Alexia, ¿me ayudas? Sí. Hago primero la letra y luego tú me ayudas como lo hemos estado haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer epo y tatayepo. Epo y tatayepo. Y repetimos otra vez. Epo y tatayepo. Ok. Ok. Epo y tatayepo. Epo y tatayepo. Epo y tatayepo. Ok. Un poquito complicado, va de nuevo. Esta ya es nuestra propuesta, ¿verdad? Sí, esta es nuestra propuesta. Ah, bueno. Vamos a repetirla y vamos a hacerlo un poquito despacio. Empezamos. ¿Listos? ¿Listos, niñas y niñas en casa? Vamos a repetirlo. Sí. Epo y tatayepo. Epo y tatayepo. Y repetimos otra vez. Epo y tatayepo. Epo y tatayepo. Y después vamos a hacer epo, e-tai-tai, epo. Ya sin el ay-tai-ye. Ok. Epo, epo, e-tai-tai, epo. Y hacemos ahora etukituki, epo. ¿De acuerdo? Etukituki, epo. ¿Listos? Empezamos. Esa parte nada más. Ok. Epo, etukituki, epo. Ok. No es cierto. Era epo, etukituki, epo. Sí, tetukituki, epo. Y repetimos otra vez etukituki-ye. Ok. ¿Puerto? Vamos a hacerlo despacio. Esa segunda parte está bien complicado. Despacio. La segunda parte. Recuerda que estamos aprendiendo. No pasa nada si nos equivocamos. Vamos a intentarlo nuevamente, chicos. Porque ahora ya es más complicado. Tenemos que hacer la voz, los movimientos y respirar. Respiramos profundo para concentrarnos. Y sacamos el aire. Y recuerden que después de esta parte viene más complicado porque vamos a tener que hacerlo en círculo. Ok. Y entonces nos vamos a tener que desplazar hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Exacto. Y luego regresar a nuestro lugar. Ok. Y ahora vamos a hacerlo de este lado, ¿sale? Ok. Vamos a hacer entonces la segunda parte. Que era epo, etukituki, epo, etukituki, epo, etukituki, epo. Cambiamos este movimiento para que se va a perder. Ok. Sí. Ok. Listas, niñas y niños en casa. Sí. Y repetimos esa parte. Epo, etukituki, epo, etukituki, epo, etukituki, epo, etukituki, epo. Que sea la parte final. Muy bien. Vamos a tratar de hacerlo todo completo. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo muy, muy despacio. Para aprender, no, qué nervios. Está complicado. Y eso que ensayé toda la semana, y aún así me sigue costando trabajo, sobre todo por la canción. Ay, imagínense nosotros que no hemos ensayado nunca. Pero no se preocupen, lo hacemos despacio. Y nos va a salir muy bien. Empezamos, ¿lista? Sí. Ya. Epo, etukituki, epo, etukituki, epo, etukituki, epo, etukituki, epo, etukituki, epo, etukituki, E, ok. Una vez más, igual despacio. Vamos ensayando, niños y niñas, despacio, con calma, y repetimos otra vez. Sí. Empezamos. Vamos a hacerlo continuo, ya no nos detenemos. Epo, etai, taie, epo, epo, etai, taie, epo, etukituki, epo, etukituki, epo, etukituki, e. Ah, muy bien, excelente. Vamos a hacerlo ahora de forma continua, solo cantando, ya no repetimos, y ve pensando, Alexia, porque ahora te toca a ti, también les toca a los niños proponer una nueva secuencia. Muy bien. Empezamos. ¿Listas, niños y niños? Respiramos. Sacamos el aire. Y empezamos. Epo, e tai, tai, ye, epo, e po, e tai, tai, ye, epo, e tuqui, tuqui, epo, e tuqui, tuqui, ye. Ah, muy bien. Excelente. Ya nos salió. Ahora, ¿qué te parece que lo hacemos con la música? A ver. Lo repetimos tres veces. Vamos a intentarlo. Entonces, vamos a escuchar la canción y lo hacemos con la canción. Y suena la música. Epo, e tai, tai, ye, epo, e po, e tai, ye, epo, e tai, ye, epo, e tai, ye, epo, e tuqui, tuqui, ye, epo, e tuqui, tuqui, ye. Repetimos. Epo, e tai, ye, 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 epo, e tuqui, tuqui, ye, epo, e tuqui, ye, epo, e tuqui, ye, epo, e tuqui, Muy bien. Difícil, complicado. ¡Bastante! Vamos a poner entonces ahora la segunda secuencia. Te toca. Ok. A ver, yo propongo hacer esta secuencia. ¡Epo e tai tai ye! ¡Epo e tai tai ye! ¡Epo e tuqui tuqui! ¡Epo e tuqui tuqui! Ah, muy bien. A ver, ¿vamos a hacerlo despacito? Sí. Ok. Nos indicas tú entonces. Y creo que cantas más bonito que yo. Entonces tú nos das el tono. Entonces el primer epo es aquí. ¡Epo! Y luego con la cabeza vamos a seguir nuestros codos. ¡Epo e tai tai ye! Y abrimos un círculo. ¡Epo e tai tai ye! ¡Epo e tuqui tuqui! Con nuestros brazos. ¡Epo e tuqui tuqui! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora vamos a unir las dos secuencias. ¡Ok! ¡Qué complicado! Vamos a empezar entonces. ¿Nos das el tono? Sí. Para que no nos confundamos y entonces ya solo hacemos el tono con la buenita voz de Alexia. ¿De acuerdo? Niñas y niños, empezamos ya. ¡Epo e tai tai ye! ¡Epo e tuqui tuqui! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Ok, va de nuevo, no pasa nada. Respiramos un poquito. Luego cantamos los dos para que no nos confundamos. Ok. Nada más yo más bajito para que se escuche más tuqui. Sí. Empezamos. ¿Listos? ¡Ya! ¡Epo e tai tai ye! ¡O e po e tai tai ye! ¡Epo e tuqui tuqui! ¡Epo e tuqui tuqui! Y va a la tuya. Ok. ¡Epo e tai tai ye! ¡O e po e tuqui tuqui! ¡Epo e tuqui tuqui! ¡Epo e tuqui tuqui ye! Muy bien. Excelente. Bien, ahora vamos a hacerlo cambiando de lugar. Ok. Avanzamos hacia allá. Tú por atrás y yo por adelante para no cruzarnos. Muy bien. ¿De acuerdo? Empezamos en tres, dos, uno, ya. ¡Epo e tuqui tuqui! ¡Epo e tuqui tuqui! Y repetimos la tuya. Entonces... ¡Epo e tai tai ye! ¡O e po e tuqui tuqui! ¡Epo e tuqui tuqui! ¡Epo e tuqui tuqui ye! ¡E! Muy bien. Excelente. Nos salió muy bien. Ay, ¿cómo les fue, niñas y niños? A mí más o menos, profe Lalo. Sí, estuvo muy complicado. Me costó mucho trabajo esta parte de caminar mientras iba haciendo los movimientos y cantando. De pronto me hice bolas. Sí, está un poquito complicado. Evidentemente es una actividad muy compleja, pero tenemos que concentrarnos muchísimo. Vamos a tratar de hacerlo mucho mejor y a ver si lo podemos repetir. ¡Abra cadabra! ¡Que aparezca en el salón del maestro Alan! ¡Ay! ¡No me salió el hechizo! ¡Hola, maestro! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Hola, Alan! ¡Qué gusto! ¡Hola, profe Alan! ¡Híjole! Perdón, es que estoy practicando mi magia de arte, pero creo que me equivoqué. Hice un conjuro mal. Me pasé a este salón y no me corresponde. Voy a seguir practicando en mi casa para que me salgan de nuevo. Y entonces lo voy a hacer nuevamente. Gusto de saludarte, profe Alan. ¡Hace un saludo, profe Alan! ¡Hace un saludo, niños y niños! ¡Disfruten de su clase de arte! ¡Abra cadabra! ¡Que aparezca en el salón del maestro Alan! ¡Qué padre, ¿no? Agradable la visita del profe Alan. Estuvo padre. Sí, una buena visita. ¡Hasta me desconcentré! Bueno, sirvió también para relajarnos un poco porque si está muy complicada ya esta rutina, te has dado cuenta cómo a medida que avanzan las clases cada vez se hace más complicado. Yo igual, niños y niñas, ya tenemos que coordinar mucho, mucho, mucho. Vamos a intentar entonces hacerlo una vez más con movimiento. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar en círculo y vamos a tratar de repetirlo cuatro veces. Sí. Primero la secuencia, luego tu secuencia, luego mi secuencia y luego tu secuencia. Sí. Entonces, se me ocurre que qué tal que la primera vez lo hacemos en círculo, tú quedas de este lado, yo quedo de aquel lado y entonces luego lo hacemos avanzando hacia el frente y hacia atrás. Ya sería una secuencia, hacia adelante con mi secuencia y hacia atrás con tu secuencia. ¿De acuerdo? Ok. Si recuerdan, niños, están concentrados. Todos listos. Vamos a quitarnos los nervios porque nos va a salir muy bien. Entonces, avanzamos, repetimos las dos secuencias, regresamos cada quien a su lugar y luego hacia adelante y hacia atrás. Empezamos. ¿Listos? En tres, dos, uno. Hacia adelante. El tuyo, hacia adelante. El tuyo, hacia adelante. El tuyo, hacia adelante. ¡Bien! Ah, muy bien, qué bonito, ya nos salió. ¿Qué tal, niñas y niños en casa? ¿Cómo van? Muy bien, ya un poquito más complicado, ¿verdad? Sí, cada vez sube más el nivel, como nos dijo el profe Lalo, pero también nosotras y nosotros cada vez nos divertimos más. Sí, ¿verdad? Y con esto también, bueno, nuestras expresiones y nuestras emociones son bastante grandes. Bueno, ahora, ¿qué te parece? Que para la siguiente actividad vamos a poner un lienzo y tú vas a adoptar, un lienzo es una parte donde vamos a dibujar tu silueta y en esa silueta vas a demostrar tú una emoción que hayas sentido, pero con movimiento. Exacto, entonces, si yo estaba feliz puedo quedarme así, si estaba triste me puedo quedar así, no sé, la posición que tú quieras, ¿de acuerdo? Voy por el material. ¿Qué posición será? ¿Qué haré? Yo creo que me gusta más estar feliz, así que haré una posición feliz. ¿Me ayudas a extender el lienzo? Sí. Ok. Vamos a voltearlo, por favor, así, y entonces tú te vas a acostar sobre el lienzo y yo para la sana distancia diseñé un dispositivo mágico. Muy bien. Mira, te enseño primero mi dispositivo, es un color a distancia, lo hicimos con este aparector que se llama mulita, este bastón ya casi no se ocupa, es un bastón muy viejito, pero bueno, se llamaba mulita y entonces vamos a dibujar. Entonces, Alexia, te toca adoptar la posición. Ok. Una posición feliz. Puedo estar así como que estoy gritando. Si te haces un poquito más para acá. Estoy. Como si estuvieras brincando. Ah, muy bien. Como así. Entonces. Como así. Ah, excelente. Vamos a dibujar. Ahí va, un segundo porque aquí se... Tus pies me van a quedar medio chuecos. Vamos a dibujar. Déjame cambiar de lado. Y continuamos con el dibujo. Perdón, perdón, Alexia. Regresamos. Ay, perdón, perdón, perdón. Y quedó. Muy bien. Guau. Guau, qué padre. ¿Me ayudas a levantarlo? Sí. Y aquí tenemos tu silueta de cómo quedaste. Quedó muy padre, ¿no? Bueno, parece ser que estás brincando, bailando. Quedó muy bien. Y sí parece que estás demostrando felicidad. ¿Tú qué crees? Sí. Sí, ¿verdad? Estás brincando con mucha energía. Entonces, bueno, ya solamente falta que la decoremos. Ajá. Ajá. Pero para decorarla, este, bueno, ya le pondremos color. Ajá. Y para ponerle color también tendríamos que hacer, si quieres, me lo llevo por acá. Sí. Lo ponemos aquí arriba de la mesa. Y podríamos también ponerle color. Falta decorarla porque recuerda que también los colores nos ayudan a expresar nuestras emociones. ¿Qué color crees que podría quedar bien para tu silueta? Me gustaría que tuviera muchos colores porque entre más colores, ahí me pongo más contenta. Amarillo, verde, morado. Todos los colores del arco iris, ¿verdad? Ay, qué padre. Bueno, recuerden, chicos, que también depende de nuestro estado de ánimo los colores que también puedo representar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, por el día de hoy aprendimos cómo representar nuestras emociones. Bailamos, estuvimos un poquito nerviosos. Yo creo que tuvimos emociones, sí, de alegría por poder realizar la coreografía, por poder realizar los pasos. Pero, bueno, también es importante esa otra parte de los otros sentimientos, ¿no? Los nervios, la emoción de si me va a salir o no me va a salir, cómo lo voy a hacer, que no me vaya a equivocar, que a lo mejor es más complicado. Y, bueno, todo esto es importante también que terminemos de construir nuestro trabajo, de que puedas llevar tu silueta y ojalá la podamos ya ver terminada después, con todos los colores que quieras y quede muy, muy, muy padre. Y, bueno, el día de hoy trabajamos viendo con la música, sirvió para trabajar las cualidades del sonido, del movimiento mismo y, sobre todo, expresar nuestras sensaciones y emociones al producir actividades de música, danza y artes visuales. Y recuerda que tú puedes hacer estas mismas actividades en otro momento, en casa, compartirlas con tu familia, explorar otros movimientos, puedes hacer tu propia coreografía y, por supuesto, el ejercicio de marcar la silueta es uno de los más divertidos. Y terminarla con los colores y, a lo mejor, ponerle también las expresiones de mi cara, las expresiones de mis músculos, de mis extremidades y que todo quede bien, padre. Alexia, pues muchas gracias por compartir la clase conmigo el día de hoy. Niños, igual en casa, muchas gracias por haber compartido con nosotros y por hoy hemos terminado. Muchas gracias, profe Lalo. Al contrario. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con canto, bailo y dibujo para expresar mis emociones. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se vayan, porque continuamos con educación socioemocional. ¡Ey! Pero antes, pónganse de pie. Ha llegado el momento de movernos un poquito. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Y ahora, vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos, porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo. Hacia adelante. Ahora, hacia atrás. Primero un brazo. Después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero, hacia el lado, en donde está nuestro brazo. Y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego, hacia el centro. Ahora, cambiamos de brazo. Y ahora, hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Aprendeencasa.cep.gov.mx